Bueno, les voy a contar cómo fue el control de mi embarazo aquí en Reina Madre. Cuando me enteré, corrí a mi primer cita con la ginecóloga, que es Cintia. Entonces vine a mi ultrasonido, ella me checó, y desde el momento uno, hicimos un clic, creo, considero, mujeres, que es bien importante que tengas clic con el ginecólogo o ginecóloga que lleve tu embarazo, para poder así tenerle toda la confianza, porque al final de cuentas vas a tener nueve meses de tranquilidad y poderle confiar la vida de tu bebé. Les voy a platicar cómo fue la atención médica durante el nacimiento de Lionel. Me parece que estaba en un lugar sumamente cómodo y realmente especializado para nosotras las mujeres. Fue una sociedad increíble porque, les platico, me sentí como si estuviera con mis amigas que me estuvieron cuidando todo este tiempo. Me dejaron poner música, la música que yo quise en mi parto. Lo más importante es que pudo estar mi pareja, el papá, que me dieron también la oportunidad de que él cortara el cordón. O sea, nos dan mucho lugar a nosotras para que sea nuestro parto, para que las protagonistas seamos nosotras. No imponen, no son médicos que te imponen. Obviamente, siempre van a estar pensando en mi salud y en la salud del bebé. Jamás van a poner en riesgo a ningún paciente. Tienen los mejores aparatos, los ultrasonidos fueron espectaculares. Entonces, ¿qué te puedo decir? El cuidado está espectacular. Veme aquí, velo a él. Está sano, estamos perfectos. Somos muy felices de habernos atendido en Reina Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!